¡Suscríbete! Puedes enviarme un video a cualquiera de mis redes sociales comprando con el código gorila soviético en Fortnite Hablando de códigos pueden usar el código pato en scoff gaming para un control profesional con descuento Por último las estadísticas dicen que todos los que ven estos videos nadie está suscrito Así que suscríbanse y activen la campanita ahora mismo para que Lana Rhodes les pegue el trompetón digno del Olimpo solo por suscribirse ¡Ay muñequita! ¡Ay! Como pueden ver en el título hermanos personajes de otros videojuegos o skins que deberían salir en el juego No sé cómo le puse pero hermanos ya vimos que se presta Fortnite para absolutamente todo Después de esta temporada ya se confirma que vivimos dentro de un sistema de enfriamiento líquido en el que todo es posible Así que por qué no enlistar algunos personajes de otros videojuegos que estaría cool que estuvieran en Fortnite Vamos a hablar un poquito de estos personajes de juegos películas y vamos a comenzar Un personaje que creo que estaría delicioso es el Marin de Doom El personaje de Doom el Marin espacial es una verdadera mamada Si no han jugado el nuevo Doom, Doom Eternal se los recomiendo muchísimo No es publicidad pagada ojalá y Bethesda me pagara Pero bueno hermanos es una skin que estaría mamadísima Es como un soldado espacial que se verguea con monstruos con música de metal Y está mamadísimo es una verdadera joya de juego que les recomiendo muchísimo Si no han jugado la saga de Doom es increíble Incluso el primer Doom mucha gente lo corre en refrigeradores Pero bueno hermanos la skin estaría facherísima Tiene un diseño excelente La verdad Doom es un juegazo Y tiene un no sé algo que hace que se vea demasiado mamadísimo Que así se te acerca y dices no mames ese wey me va a sacar la caca A pesar de que sería una skin masculina Yo la usaría y estaría bastante facha Yo sé que muchos dirán pato ya está el chief su puta madre Este tiene un diseño más mamado hermanos Y se prestaría para muchísimas más cosas Picos, mochilas Sin duda alguna el marín de Doom debería de estar en el juego A continuación vamos a hablar de una de las mujeres en los videojuegos más cabronas Una verdadera culona Que pues ha demostrado que es una verdadera piola Ha tenido muchas apariciones en smash Sus juegos clásicos son una joya videojugabilística en la historia Y les estoy hablando de Samus Aran Esta peleadora del espacio Yo sé que muchos dirán Poto yo dijiste el de Doom Ya está el chief Si hermano Pero el diseño de Samus está increíble Incluso podrían poner esta dinámica como la de Chief y Kratos Y si juegas en un Nintendo Switch que te den el suit de otro color O no sé Piensa en esto hermanos Puedes comprar la skin con traje espacial Y si juegas en Nintendo Switch te la dan sin traje Algo así como lo que pasa en Smash Que te puedes poner el traje, etc, etc Estaría verdaderamente mamadísimo Y pues sí Se presta para esa dinámica en la que puedes obtenerla sin traje Y la verdad Las dos skins serían una verdadera joyísima Que vienen de parte de los hermanos de Nintendo También podría prestarse para muchas cosas No sé Para la mochila podríamos ponerle un orbe No lo sé Hermanos Se presta para un millón Una infinidad de cosas No sé El látigo eléctrico podría ser el pico tal vez Que sea como las cadenas de Ghost Rider Sin duda alguna Un personaje que me encantaría ver en el juego Y que tiene un diseño chulísimo A continuación vamos a seguir con la saga de cabrones del espacio Pero esta vez vamos con el inquisidor de Halo Así es Hermanos Si ya está el Master Chief en la tienda Si ya lo podemos comprar Y tenerlo en un estilo negro Si jugamos en el nuevo Xbox ¿Por qué no tener al inquisidor? Uno de los personajes más icónicos de la saga Si tú jugabas el multijugador en Halo 3 Podías tener a tu compita Master Chief Y tu otro panita O tú Pues tenían al inquisidor Y eso estaba bien cabrón La verdad que es un personaje que tiene una trama muy interesante Lo exiliaron Lo verguearon Después luchó contra su Es un desmadre este tipo Y se merece un puesto en Fortnite Porque pues ya está el Chief ¿Por qué el inquisidor no? Siempre ha sido la sombra del Chief Carajo Metan al inquisidor Que se va a poner triste mi pana A continuación Hermanos Tenemos un clásico Que ya está en Smash Bros Así que ya nos podremos dar una idea De cómo se vería Porque los personajes de Smash Pues son así animaditos Caricaturescos Como los de Fortnite Les estoy hablando De Solid Snake Esta sería Una verdadera Mamada De skin Sería una joyísima Podías No sé Fortnite Podrías meter un emote En el cual Te metas en una cajita Y te escondas en la caja Hay un millón de posibilidades También Aquí Sin duda alguna Para la mochila No se me ocurre Absolutamente nada Pero estaría Mamadísima Una skin De Snake Metal Gear Solid Una saga Que no sé No sé si muchos Que lo están viendo Este video La hayan jugado Pero es una verdadera joya De seguro tú Tu hermano Que estás diciendo Pato Yo si la jugué Apúntame a mí De seguro te sacaste Todos los mapas En ese Todas las misiones Las sacaste en ese Puto enfermo Y sin duda alguna Es un personaje Con un diseño Muy chingón Que podría tener Estilos también Así que Se presta bastante Solid Snake En nuestro siguiente Skin que debería de estar En el juego A continuación Vamos a hablar Del cazarrecompensas Más mamadísimo De la galaxia Este tipo Que tuvo un final Trágico Que los fans Dijeron No mames Señor Lucas Como le dio un final Tan mierda Al personaje Estamos hablando De Boba Fett Ya hay una skin De Mandalorian Yo lo sé Pero porque En una skin De Boba Fett Es igual Una armadura De ese estilo Pero muy chingona También Y podrías tener Dos estilos Uno en el que La armadura No esté madreada Y uno con la armadura Ya limpiecita Antes de que se lo tragara Un pinche dragón Espacial Se podría prestar Sin duda alguna Podríamos poner Algún blaster O incluso la mochila Cohete Que trae Pues ya De mochila Ya se dijo Mochila cohete En la mochila Ustedes me entienden Y pues si Igual podríamos poner Una dinámica Como la del Mandalorian Para conseguir La versión Verscar De la armadura Pero pues con Boba Fett Y también Pues Boba Fett Tiene una historia Excelente Y con toda esta nueva Temática de cazadores Cazarrecompensas Que está en Fortnite Se presta Sin duda alguna Para que esté En el juego Así que Boba Fett Mandalorian Ya está Yo no sé Señor Epic Póngalo por favor A continuación Vamos con otro Gran personaje Este personaje Que se llevó Todo en los Game Awards O debería de decir En mamarle el pito A The Last of Us 2 El evento En este evento Se llevó Muchísimos premios Se llevó Juego del año Entonces es un Juegazo Que la comunidad amó Que muchos De los críticos Amaron también Está muy premiado Se llevó un chingo De premios Y por qué no Incluir a la gran Ellie Como personaje Jugable En Fortnite Incluso piensenlo Podríamos poner De mochila La guitarra de Ellie De Emote Un emote Donde toque la guitarra No sé Donde toque Take on me Versión Ellie Muchos derechos De autor Que probablemente Nunca pasen Pero vean el lado Bueno Ya se hizo una colaboración Con Sony Sony ya Prestó un personaje Así que podría prestar a Ellie Por qué no Estaría piola Y es un personaje Que pues viene de un juegazo Y que estaría cool Estaría muy facha Ver a Ellie ahí Agarrándose a vergasos Con una pistola Y con una De escopeta de carga Que le va a quitar Dos a la cabeza A continuación Hablando De cabrones Que son Cazadores Por qué no poner A depredador En el juego Este tipo de colaboraciones Se han hecho Bastante populares Y están muy chingonas En el mundo De Mortal Kombat Hermanos En Mortal Kombat Han salido Muchísimos personajes Incluso corría un rumor De que el mamadísimo El pito De 3 metros De Shaggy Iba a salir En Mortal Kombat Ya al final No salió Pero no mames Iba a salir Y muchos personajes Increíbles Han salido Incluso Rambo Está en el juego Por qué no meter A depredador En Fortnite La skin Estaría bien mamada Y una vez más Se presta para muchas cosas En la mochila Podríamos ponerle La cabeza de alguien O yo que pito sé Hay un mundo De posibilidades épicas Así que Saca ideas De este video Depredador Un personaje De las películas Que ya es Un verdadero clásico Y es una chingonería Incluso Dross Tiene un cráneo De depredador Tú tienes un cráneo De depredador No lo tienes hermano Porque Dross Es el rey de lo macabro Un estilo Bastante fachero Un diseño Increíble Podría tener ahí Sus trencillas Que cuando vayas Cranqueando tus 90 grados A 100 mil kilómetros Por hora Se vayan moviendo Y pues también Podría tener Algún emote especial En el juego Que haga que Pues no sé Te haces invisible Dos segundos Y luego ya Vuelves a la normalidad Para que no esté roto A continuación Vamos a hablar De otro gran personaje Que si bien no es Un cazarrecompensas Es un cabrón Que se quería chingar A otro cabrón Era un asesino a sueldo No sé Era un robot Estoy hablando De Terminator Hermanos Lo cual estaría muy difícil Porque no solo tendrías Que comprar los derechos Del personaje Tendrías que comprar La imagen Del buen Arnold Señor mamadísimo Pero estaría Bastante chingona No sé Podría haber un emote Donde dispare Su cañón Ahí todo chingón O que tenga Un estilo Donde sea El buen Arnold O otro Donde ya esté puteado Algo así Como la skin De Travis Scott Que tiene su estilo Del T1000 Pero pues Con el buen Arnold Igual Se presta Para muchas mamadas No se me ocurre Nada para el pico Ni para la mochila Pero si puede Que haya Algún estilo chingón No Pues el robot Completamente el robot Como skin De un estilo Y del otro Pues ya El buen Arnold Estaría muy chingón Y pues yo si pagaría 2000 monedas Por él En los últimos personajes Vamos a hablar De un cabrón Que es un clásico De los videojuegos Un dude Que pues es de culto Y les estoy hablando De Leon Así es Leon S. Kennedy De la saga De Resident Evil Ya es un verdadero Personajazo Para muchos El mejor Resident Evil Es el 4 Y es el protagonista Este señor Tan cabrón Y pues también Podríamos tener Incluso dos estilos Uno que tenga su chalequito Del RPD Ahí todo mamón Del Resident Evil 2 Y otro estilo Donde vaya con su ropa Casualona Del Resident Evil 4 Sería un personajazo Y andaría ahí Con su pistolita Chingona Podríamos poner Algún emote Que tenga un zombie O donde se aviente Ahí una pillueta Bien cabrona No lo sé Hay un millón De posibilidades Que estarían Bastante chingonas Y pues podríamos Ponerle una mochilita Ahí del RPD O cualquier pendejada Que a Fortnite Se le ocurra Siempre nos sorprende Pero el tipo Es un personajazo De culto De los videojuegos Para muchos Resident Evil 4 Es la mejor Entrega Es el que todos Llevan en su Corazoncito Así que sin duda Alguna Sería un personaje Que muchos Comprarían Y que todos Dirían A la madre Está bien perro Ese cabrón Para terminar Voy a poner Un personaje Por el meme Si no lo saben Cuando salió El Master Chief En la tienda El creador De Gears of War Puso Por favor No le hagan eso A mis personajes Si no los metan A Fortnite Váense a la verga Ahí está Está en su tweet Lo pueden ir a ver A su twitter oficial Si no es que ya Se los pusieron en pantalla El buen drip En edición Marcus Fenix Porque no Solo para chingar Al creador De Gears of War Vamos a decir Que estaría chido Que saliera en el juego Incluso nos podrían Prestar un Locust La mochila Podría ser Un Lancer Así es Así de mamadísimo Nos vamos a poner Un Lancer De mochilona Como no Un Emote Donde saques el Lancer Y te rebanes A su puta madre Incluso un pico De Lancer Con la sierrita Que piques ahí A lo chingón Estaría muy cagado Y sin duda alguna Se presta Se presta Tiene un gran diseño Marcus Podría tener Un estilo de civil Y otro de armadura Todos los fans de Gears Ahorita diciéndome Evita la verga Pato Incluso piensen La rivalidad Epic Games Antes hacía Gears Y ahora no Sería Toda una mamada Y toda una aventura Pero eso serían Todos los personajes Hermanos Espero que les haya gustado Este video Que se hayan divertido Ustedes comenten Que personaje de videojuegos Les gustaría ver En este hermoso juego Que es el Fortnite Así que espero que les haya encantado Este video Y los vemos en el siguiente Recuerden apoyar A toda la bandita Que está detrás de cámaras En el bolígula soviético A Drip con video Y a Pablo con imagen Les mando un fuerte abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!